...lo que es la llegada de los personajes famosos. Ahí tenemos una de las favoritas también hace al momento. Ahí estamos viendo a Yelisa Lora, posando en el 360 Grand Camp, es de la SUA. Yelisa Lora viene vestida de Luis Domínguez, uno de sus diseñadores que se retenece el año pasado, también viste a Luis Domínguez, y este año, como casi siempre, está usando el color rosa, uno de sus favoritas. Son los parteles, hemos visto muchísimos son los parteles en esta noche. Es que es uno de los casos en que logra con éxito, además, los deportes, que también es una constante de la noche, el cabello recogido. Aquí tenemos otro ejemplo del negro, infalible para la bolsa. ¡Ah, bien! Y Andra Pernín definitivamente se fue a lo seguro, utilizo vestido negativo, con mucho recursos de la gente, que fue las personas que bien utilizadas, realmente son elegantes. Claro que si bien utilizadas, todo se vale.